¡Suscríbete al canal! Es ver el talento de las personas. A mi Guayas no lo cambio por nada. Este orgullo guayasense está presente en cada uno de sus rostros. Ya niñado, subir al busco un elevador. Este es nuestro trabajo, hacer que tu día a día sea más fácil. Por eso en ATM somos más que tránsito. Muy buenos días, todos bienvenidos. Yo soy Anderson Boscan. Esto es Café La Posta, un espacio para revisar la coyuntura política en la actualidad nacional. Hoy es jueves 13 de febrero del año del señor 2020. Agradecimiento especial a quienes nos acompañan ya en la señal de La Posta, a quienes hacen posible que nos encontremos cada mañana. Lo cito de memoria, pero con cariño. La Azúcar Valdés y los 180 mil empleos que se esconden detrás de cada sobrecito. La ATM de Guayaquil, por supuesto. Agradecemos también a Seguro Sucre, sus servicios Rueda Seguro, Vive Seguro, Futuro Seguro y Mi Seguro. Para más información, míralos en sus redes sociales. Y por supuesto, a Melate, la cafetería que nos abre las puertas cada mañana para revisar la coyuntura nacional. Cumplida la cuota comercial, hacemos una revisión de los hechos. Esto es En Caliente. Enésima suspensión del caso Sobornos. Esta vez, la audiencia de recusación se interpone entre la audiencia de juicio que se estaba llevando a cabo aquí en el edificio del Frente, en la Corte Nacional de Justicia. Mañana, por cerca del mediodía, la Corte Nacional tendrá que decidir sobre la reacusación de los jueces del tribunal, presentado por el expresidente Rafael Correa, quien ha encontrado una artimaña jurídica más para posponer el llamado juicio del siglo. Estaremos atentos a ver qué pasa y lo informaremos oportunamente. Caliente a caliente, también la visita de Estado que hizo el presidente Alain Moreno. Por primera vez en 17 años, un presidente del Ecuador se sienta con un presidente de los Estados Unidos en el despacho VAL, rueda de prensa conjunta, con una declaración importantísima del presidente Trump en lo relacionado al Ecuador. Podemos buscar la manera de firmar con Ecuador, y tenemos esa intención de firmar con Ecuador un acuerdo comercial como el que firmamos con Canadá y México. Linda, linda declaración, porque abre la puerta casi 20 años después de que se intentara por última vez a la búsqueda de un acuerdo comercial que nos ponga a los ecuatorianos en igualdad de condiciones con los peruanos y colombianos que se nos llevaron mercado en el exterior después de la firma del acuerdo comercial del que se votó el Ecuador. Habrá que ver qué pasa. Para hacer una pausa en la coyuntura, podemos sentarnos y mirar cómo están las relaciones exteriores del Ecuador, cómo está el acercamiento con Estados Unidos que se ha convertido naturalmente en un socio comercial indiscutible, pero ahora, recientemente, ha vuelto a ser un socio en materia de seguridad para el Ecuador. Miraremos también la asamblea sin rumbo, miraremos también el caso Sobornos, y para hablar de todo un poco hay que tener a un invitado que pueda hablar de todo un poco. Me complace recibir esta mañana a Arturo Torres, colega de Código Vigrio, periodista de investigación, buen amigo de esta casa. Quédense en la entrevista. ¿Qué haces este 20 de febrero, Ivánco? Este 20 de febrero no me pierdo el primer after office de la aposta aquí, en este maravilloso lugar, el Guayaquil Tennis Club, junto al Red. No te lo pierdes porque tienes que venir. Y yo también. Tengo que venir y tienen que venir absolutamente todos. Vamos a hablar sobre si este 2020 el país se va al carajo o reflotamos. Y vamos a hablar de eso con personas autorizadas en materia económica. Nos acompañará el analista financiero, Walter Spurrier. Financiero, económico, gran gurú de la economía. Y además, desde el otro lado, desde el lado oficial, el ministro de Comercio Exterior y Producción, el señor Iván Montaneda. Pero además de hablar de cosas importantes... Vamos a tener traguitos importantes. Traguitos importantes, comidita importante. Musiquita importante. Musiquita en vivo importante y el mejor networking del puerto principal, de la perla del Pacífico y del mundo mundial. Seguro que vengo. 20 de febrero, ¿no? 20 de febrero. Ahí nos vemos. Entradas a la venta en Ticket Show. Gracias a todos por quedarse en la entrevista. Yo soy Andrés Unbuscán. En todas las redes podemos seguir allí la conversación. Un abrazo especial a quienes comparten nuestros contenidos. Los quiero más que si no, los comparten. Arturo Torres. Bienvenido, hermano. Gracias. Arrancamos con un poquito de demora, pero ya estamos a lo que venimos. Visita a Lenin Moreno a la Casa Blanca. ¿En serio es tan importante? Creo que es trascendental en función del contexto y de lo que veníamos. Porque no olvidemos que durante 10 años se resquebrajaron muchísimo las relaciones con Estados Unidos dentro de una estrategia que tenía que ver con Correa y el Eje del Sur, un poco con el socialismo del siglo XXI, que abrieron las puertas a alianzas también geopolíticas mundiales con Rusia, con China y con Irán. Ese es creo que el contexto para entender la importancia de esta cita. Yo creo que Ecuador se convierte en una ficha fundamental para Estados Unidos, para poder realmente retomar sus alianzas estratégicas en función de los intereses que se están jugando con China y con Rusia. Que no olvidemos que Rusia es un actor que está entrando fuerte para disputar con las grandes potencias, la hegemonía. China, los 10 años, logró revertir todo el apoyo que tenía Estados Unidos con el gobierno ecuatoriano. Se recambió eso y se volvió el principal financiista, el principal aliado de Ecuador. Entonces, lo que está haciendo Estados Unidos es recuperar el terreno que lo tenía descuidadito. Que lo descuidó. O sea, porque básicamente, no olvidemos que luego del bombardeo de Angostura, esto se recambia, hay un recambio completo en todo, en los sistemas de inteligencia, en todo el tema de la seguridad. Ahí empieza a romperse la alianza de Ecuador con Estados Unidos y Correa toma otra deriva. Se da cuenta de que Colombia coopera con Estados Unidos y con Ecuador con los sistemas de inteligencia para enfrentar a las FARC. Él desmantela ese triángulo de cooperación. Ecuador se queda al margen y quedan solos Colombia y Estados Unidos y empieza a golpear. No te olvides que también rompemos relación con Colombia, rompemos relación con Estados Unidos. Ecuador se queda solo, pero busca otros aliados que también son cercanos al foro de Sao Paulo. Ecuador, entonces me parece que esta complejidad nos muestra un panorama mucho más global en función de intereses geopolíticos de los cuales Ecuador sí, en este momento, es un aliado importantísimo para Estados Unidos por todo lo que pasó. Para mantener el equilibrio, sobre todo. Sobre todo, claro. Es un aporte importante para que Estados Unidos dé una señal. A partir de lo de octubre también tenemos que analizar ese escenario. La guerra cibernética, de dónde vinieron los ataques, las fake news, ¿no es cierto? Todo esto tiene que ver con eso, ¿no? O sea, con una cooperación. Estados Unidos ve que ellos descuidaron la zona, la región, durante 10 años, digamos, durante los gobiernos demócratas, que es también un poco la tendencia. Los demócratas no se meten mucho, ¿no es cierto? Pero en cambio los republicanos sí. Y eso, de alguna forma, sí nos favorece y tenemos que sacar réditos de esa relación. La frase de Trump, estamos interesados y podemos buscar un acuerdo comercial con el Ecuador. A mí, primero, me sorprende, gratamente, y me sorprende que este es un presidente que no quiere hablar de comercio con nadie, que con el único país que habla de comercio probablemente es con China y porque está en una guerra comercial. Y el hecho de que abra la puerta de esperanza de un acuerdo comercial con el Ecuador, ya me parece que alguien está haciendo cosas importantes por detrás, que ya lo analizaremos la figura de Gombaqui. Pero abrir esa puerta 20 años después de que lo intentáramos por primera vez, ¿qué podría significar para este país, Arturo? Bueno, definitivamente que Estados Unidos, que siempre ha sido nuestro principal socio comercial, ahora hable a través del presidente de Estados Unidos sobre la posibilidad de hacer un acuerdo de esta magnitud, es histórico, hay que decirlo así, porque siempre hemos tenido dificultades para negociar un acuerdo con Estados Unidos, siempre han sido duros y muy reticentes porque evidentemente son economías totalmente distintas, con intereses que se cruzan en ciertas áreas, pero no es de gran importancia, o no era de gran importancia Ecuador para Estados Unidos, digamos, por el nivel de ventas y por el nivel de los negocios que se hacían entre los dos países. Pero ahora esto solo se entiende porque Ecuador se vuelve un aliado estratégico para Estados Unidos, en medio de que tú tienes a Venezuela, que es un estado de alguna forma criminalizado, ¿no es cierto?, donde el narcotráfico, los militares están aliados con el gobierno, con el narcotráfico, con la guerrilla, con la subversión, o sea ese... Entonces, el riesgo es, o sea el riesgo de que se riegue la criminalización de los estados, ahora sí le preocupa mucho a Estados Unidos, y por eso... Imagínate tener estados delincuentes por Tokio. Y ya tenemos en Nicaragua. En Nicaragua es otro, claro. O sea, ahí tienes un estado criminalizado, también, bueno, Cuba que coopera directamente con estos estados de alguna forma en mantener estos aparatos represivos, todos, inteligencia fortalecida, todo para mantener a estas tiranías disfrazadas de democracias. Entonces, hablo del tema de Rafael Correa, por ejemplo, que para mí eso es lo que hicieron, o sea, un sistema muy sofisticado para decirnos que había un sistema democrático, pero lo hicieron, o sea, pero tenían la fórmula perfecta para tener controlados todos los poderes. Por supuesto. Entonces, Anderson, creo que la importancia que ahora le da a Estados Unidos no es gratuita, tiene que ver con una estrategia que ellos ahora ven cuánto perdieron, perdieron muchísimo tiempo durante 10 años, entonces todo el terreno perdido... Le recupera el ritmo, básicamente. Quieren recuperar y dar una señal fuerte con la alianza con Ecuador, hacia el resto, hacia el otro bloque, porque no olvidemos que Rusia y China juegan un partido muy importante y Latinoamérica sigue siendo importante para ellos, Ecuador fue importante y el papel que jugó Rafael Correa en esa alianza también, y sigue siendo, porque él es un actor que se mueve permanentemente y juega, desde mi punto de vista, un papel importantísimo para Rusia. O sea, es evidente, todos los canales, toda la... Sí, es el papel de Rusia, sí. Exacto, o sea, él es un actor fundamental para los rusos en Latinoamérica, no solamente en Ecuador, entonces la perspectiva que le dé a Ecuador al tema y esta alianza que se está cocinando ya desde que llegó el gobierno de Lenín Moreno, es importante en ese contexto. ¿Podría hablarse del mejor momento de las relaciones Ecuador-Estados Unidos? Porque en el gobierno de Moreno hemos tenido visita del vicepresidente Mike Pence al Ecuador, restablecimiento de relaciones muy fluidas, avance en acuerdos de cooperación en materia de seguridad, visita del presidente del Ecuador a la Casa Blanca y posibilidad de acuerdo comercial. Estamos viviendo el gran momento de las relaciones. Creo que estamos reeditando un momento crucial que de alguna forma se vivió cuando... Reeditando, me gusta el verbo. Sí, se está reeditando porque con... Me acuerdo que con Lucio Gutiérrez, él ya visitó y vio la necesidad de... Con el antecedente de que él antes había ya tenido acercamientos con las FARC. Gente de Lucio había tenido acercamientos con las FARC y de pronto hay un lobby, un cabildeo en el cual él se da cuenta de que es mejor estar aliado con Estados Unidos, de no pragmático, que tener una alianza subterránea con las FARC. Entonces... Por lo menos con Bush te podías tomar la foto, con Mariclanda no. Y no olvidemos que desde ese momento les declaran terroristas a las FARC y hay un giro completo en el tema de cómo se les investiga. Bueno, entonces venimos, pasa la época de Correa con las FARC igual, el rompimiento les favorece mucho a las FARC y también, desde mi criterio, al narcotráfico. Esta alianza ya tiene otro nivel, o sea, sí estamos en un momento muy importante, pero creo que no debemos perder la perspectiva de fijar también nuestros intereses. Por cierto, porque yo creo que hay un interés, no es gratuito, como decía hace un momento, este interés de Estados Unidos en Ecuador. Es un interés geopolítico regional, pero Ecuador debe sacar partido de eso, no someterse a la lógica estadounidense que va a ver básicamente por sus intereses. Creo que es la oportunidad de cabildear y hay personajes que lo pueden hacer, o sea, creo que tienen ciertos ministros que pueden... Yo, más allá de que es del ministro de Defensa, por ejemplo, es un tipo muy cercano a Estados Unidos. ¿No es cierto? El candidato a Romo se ha convertido en un personaje cercano al gobierno americano. O sea, esas dos figuras que pudieron controlarlo de octubre son vistas con muchísimo respeto y como jugadores políticos de mucho peso por sortear esa crisis. Porque no olvidemos, el presidente para mí no tuvo un rol muy protagónico, sino que encargó a estos dos ministros y así fue. Sí. Resolver esa crisis que no olvidemos, cientos de miles de personas entraron en esa manifestación. O sea, difícil de controlar porque hubo ataques a diferentes niveles, en las calles, a nivel cibernético, en las redes, esto fue simultáneo. Bueno, para enfrentar eso se necesita... Vamos a hablar de octubre, no quiero pasar a eso sin valorar el rol de Ivón Baki, que es una figura de amor-odio para muchos ecuatorianos, sobre todo porque este es un país donde todo lo que tocó Correa es malo. Y como Ivón Baki participó en el gobierno de Correa en distintas áreas, una de esas muy recordadas, la iniciativa Yasuní-TT, que fracasó finalmente con el famoso discurso del mundo más fallado, ¿cómo valoras el rol de Ivón Baki? Porque hay que tener dos cojones para llegar el miércoles como embajadora de Ecuador ante Estados Unidos y tener el viernes una confirmación de visita presidencial para el presidente Lenín Moreno. A ver, yo creo que se le puede ver desde dos perspectivas. La perspectiva ideológica, evidentemente, que si quieres ver con una perspectiva ideológica al personaje, le puedes decirle que es una bailarina, que ha estado con diferentes gobiernos, ¿no es cierto? Que no tiene escrúpulos en el sentido de mantenerse con uno o con otro gobierno, o sea, pero yo prefiero quedarme en el lado pragmático. Resultados están a la vista. O sea, ella siempre ha sido una persona que ha tenido muchos contactos, muchas relaciones, es muy inteligente y muy recursiva, que es lo que necesitamos. O sea, estamos en la recta final del gobierno de Lenín Moreno y yo no conozco muchos personajes que en menos de una semana de estar en el cargo de embajador en Washington logren una cita con el presidente de Estados Unidos, que acaba de salir de un juicio político. Ojo. Sí, sí, que además tiene otra prioridad, está en mitad de una campaña. O sea, ¿cómo es que le da tanta importancia? No es solamente el tema que, ahora leyéndolo, ¿no? O sea, no solamente necesitas ver que Ecuador es estratégico... Que consiguió la cita. Si no que tiene un personaje como Ivón Baki, que lo logra hacer de una manera sumamente ágil, como requiere los tiempos del país y el gobierno. Porque esto le da un oxígeno importantísimo al gobierno, en medio de una caída en picada de su credibilidad. Sí. Entonces es como... Sí. ¿Qué importante que es Baki en este momento para el gobierno como ese tanque de oxígeno que le permite entrar, digamos, a esta última recta, a estos últimos 100 metros? Hombre, y es un momento en el que el gobierno no tiene asamblea, no tiene posibilidad de jugar en el legislativo, no tiene ya capital político para jugar vía decreto, no tiene nada que ofrecer. De hecho, todos sus ofrecimientos hoy les juegan en contra porque son palabras vacías y palabras incumplidas. Entonces, abrir la puerta de la esperanza a un acuerdo comercial viejo, sueño, ecuatoriano, obviamente les aliento para ver si llegan a lo que les queda de gobierno, ¿no? O sea, no les están lanzando un salvavidas, les lanzan una lancha. O sea, les ponen una lancha. Mira lo que es, o sea, una potencia con Estados Unidos que va a generar, o sea, la señal que da al resto de actores económicos, no solamente dentro del país, sino a nivel regional, al Banco Mundial, a los organismos multilaterales. O sea, esto tiene una gran importancia en medida en que el gobierno internamente está resquebrajado, ¿no es cierto? Y esto sí es una buena señal. Y qué bueno que sea así. Porque luego de octubre se lograron recomponer las cosas un poco, pero queda ahí la crisis política que no ha sabido todavía sortear. El presidente, por algunas dificultades que ha tenido en sus discursos, y en fin. Pero, insisto, esto es muy importante en la medida en que Ecuador ya se puede proyectar y tener un respiro a nivel económico. O sea, qué es lo que a la gente le importa, es la primera prioridad de la gente, el desempleo, luego viene la inseguridad, evidentemente, pero es una muy buena noticia para el país el resultado en Washington. Después de octubre, este país cambió radicalmente, Arturo. Y hay pocos periodistas que manejan como tú las fuentes de seguridad nacional y las fuentes de inteligencia. ¿Qué tanto ha cambiado la seguridad nacional del Ecuador después de octubre? ¿Qué tanto estamos preparados para que un escenario como este no se repita a los niveles que vivimos en octubre pasado? Creo que ya nos subimos los calzones. Sí. Hiciéndolo coloquialmente. Nos cogieron con los calzones abajo. Totalmente. O sea, totalmente desprevenidos y nos hicieron correr. Los organismos de seguridad estaban improvisando, estaban reaccionando, ¿no es cierto? Nadie se esperaba que se desencadene el problema, que se desencadenó con una estrategia que luego se volvió sistemática y se juntaron, desde mi punto de vista, varios actores aprovechando el momento para efectivamente desembocar eso en un golpe de Estado. Ahora, yo creo que en este momento y ya estamos, o sea, militares, policías están trabajando juntos. Eso yo he podido un poco corroborar por diferentes fuentes. Pero siguen sin responder al CIES. Sí. Porque una de las grandes críticas del CIES durante el momento de crisis que yo monitoreaba al exterior era, Dios mío, los policías no nos dicen qué están haciendo, los militares no nos dicen qué están haciendo. y parecían tres cuerpos de inteligencia separados. Por lo menos ya están trabajando juntos. Están trabajando juntos. Entonces, no olvidemos, Anderson, que este es un proceso de deterioro institucional de cooperación que se agravó la última década, pero que ha sido histórico el que fuerzas armadas y policías no trabajen juntos. O sea, ha habido esfuerzos esporádicos, digamos, o experiencias esporádicas de cooperación, pero en general son dos fuerzas que no se ven trabajando en conjunto. No se quieren. No se quieren. O sea, hay diferentes taras, creo yo, a nivel de no cambiar el chip de saber qué tienen que trabajar por un bien común. En Guayaquil no quieren hacer operativos juntos. O sea... Ayer me contaban eso, me dicen los militares no quieren hacer operativos de armas junto a la policía. Entonces, el gobernador Pedro Pablo Duarte los ha puesto a los militares en una cuadra y a los policías en otra para que no se choquen para que los dos salgan a la calle. Por ejemplo, claro, y lo más patético es que, por ejemplo, en el tema antinarcóticos, en el mar, solo la marina quiere hacer los operativos. No quiere permitir que también la policía antinarcóticos participe en esos operativos, o sea, con sus propios equipos. ¿Por qué? Estos celos al final atentan contra el país, contra la seguridad. O sea, son cosas muy... También es que no tenemos un personaje unificador. Me refiero a un encargado de la seguridad nacional o de la inteligencia nacional que sea capaz de unificar estos subsistemas. De aglutinarlos. Con J. Edgar Hoover, si quieres, que no era lo más aglutinador que había, pero una figura detrás de la cual todo el mundo en inteligencia se podía escudar en Estados Unidos. Bueno, algo así. Sí. Ese se supone que sería el rol de Renato Luque, de Ricardo Luque. De Ricardo Luque. ¿Cómo lo ves a Ricardo Luque? Mira, de lo que yo he podido seguir, porque evidentemente ellos son unos personajes que mantienen un perfil muy bajo, Luque se ha estado asentando en el cargo y ha buscado asesoramiento. Por ejemplo, allí hay dos oficiales de larga data que están asesorándole, tanto de Fuerzas Armadas como de la policía, un exgeneral y un excoronel, que ahora son como los puntales que le ayudan a, que son interlocutores con Fuerzas Armadas y con la policía. Entonces ellos, como saben, entonces ya se ha devuelto la confianza de los subsistemas al CIES. A pesar de que Luque era un tipo que no conocía, pero... Que salió de la nada. Salió de la nada, pero... Conmigo el vicepresidente de la República. Tenía muchísima confianza. O sea, que es un factor clave también. Ahora, él se ha ido preparando, se han reunido con gente, por ejemplo, de sistemas de inteligencia de Israel, de Estados Unidos, a nivel... O sea, digamos, el consciente de sus limitaciones también ha hecho cosas. Entonces me parece que estamos frente a otro momento también en el CIES que se van a ver los resultados a mediano y largo plazo porque un sistema de inteligencia que fue desestructurado durante 10 años es difícil reconstruirlo en poco tiempo. Ese es el problema. Y no tiene que ver tanto por los... O sea, son importantes las cabezas. Pero ya... Los procesos. Los procesos. Exactamente. ¿Cómo infiltra gente de nuevo en las cárceles cuando lo tenía el correísmo que fue desbaratado porque no se sabía para qué se usaba? Tarda tiempo. ¿Cómo infiltra gente en bandas criminales? ¿Cómo infiltra en grupos que pueden atentar contra la seguridad nacional? ¿Va a tardar tiempo? ¿Va a tardar...? Va a tardar tiempo y en eso hay que tener paciencia y apostar precisamente a los procesos, pero yo ahora veo con mucha confianza al menos la decisión que ya se tomó. O sea, ya como te digo han recuperado el tema de que sea un sistema más profesional que no sea un botín como pasaba anteriormente, ¿no es cierto? La caja chica del gobierno se volvió el CIES. Pero tampoco no hay nada con el presupuesto paupérrimo que le han dejado el CIES. Así es. Ese es otro tema importante. O sea, claro, tienes un entorno de una crisis generalizada, le rebajaron el presupuesto de una manera importante. O sea, pero también no olvidemos que si quieres el 50%, es una estimación que yo tengo, se destinaba a otras cosas que no tenían que ver con la seguridad. Sí. O sea, estaban desperdiciando cualquier cantidad de plata. Sí, pero hablamos de una reducción que fácil puede estar cerca del 97%. O sea, es una reducción bárbara. Los equipos, o sea, los analistas se redujeron, hubo una reducción a todo nivel del personal. Pero esta lipo que le han hecho al CIES, esperemos que se, que ayude a repensar un sistema de inteligencia que realmente aporte a la seguridad del Estado y no se juegue por la seguridad y por la política del gobierno. Presidente Moreno, le quedan 12 meses y 6 si hablamos de la entrada en campaña. ¿Qué crees tú que va a tener como prioridad el gobierno en estos 6 meses, Arturo? La economía. Creo que la economía que es lo que le interesa. Pero arreglarla o pasar el bache? Pasar el bache porque, o sea, tenemos problemas estructurales, o sea, lo que nos dejó el anterior gobierno es una herencia de una deuda externa muy fuerte, de un déficit, o sea, hay problemas y ahora con el tema social de que no se pudo ni siquiera levantar los subsidios para aliviar un poco ese hueco fiscal y el gasto de 2.500 millones, 2.000 millones en subsidios. Entonces, yo creo que le ayuda a pasar el bache. Ya no hablamos de que puedan solucionar problemas de forma. Hablamos de que puedan pagar los sueldos a fin de año. Que salgamos con las cuentas, o sea, digamos, que nos permitan respirar y dar una cierta tranquilidad y de alguna forma como te mencionaba hace un momento cuando hablábamos sobre lo de el acuerdo con Estados Unidos que se va a cocinar, las señales positivas, esa señal ojalá sirva para recuperar la confianza en los sectores económicos, que se emprenda más, que apuesten más por la economía nacional, ¿no es cierto? Y que vayamos un poco más allá del gobierno porque todas las penas, todos los problemas se le achacan al gobierno. Pero en qué momento los ciudadanos y los sectores que integramos esta sociedad asumimos también la carga. Es muy conveniente políticamente en este momento en el año preelectoral echarle toda la culpa al gobierno. Claro, le va a estallar todo al gobierno. O sea, todo lo posible se le va a tratar pero yo creo que no debemos hacerle el juego a esa estrategia política de la oposición que va a tratar de darle un escarnio al gobierno, sacar el trofeo y tratar de sacar réditos de esa jugada. Oye, ¿y cómo lo ves a Otto? Porque es uno de los grandes temas de conversación al igual que el gran tema de conversación en Guayaquil sobre Jaime Nebot. ¿Oto va o no va? ¿Qué te dicen a ti tus fuentes? Yo creo que él está miriendo todavía. O sea, está tratando de valorar hasta qué punto él puede realmente captar una votación que le permita de alguna forma ser un actor político importante en las próximas elecciones. Particularmente no creo que lo logre porque me parece que le falta experiencia, ¿no es cierto? Es como, o sea, para la política necesita ser experimentado pero además tener una intuición que se va generando, ¿no es cierto? Con la experiencia pero, por ejemplo, o sea, evidentemente hay un outsider que fue excepcional en esto que es Correa, un animal político. Un tipo que sale con 3% al ruedo y termina ser presidente, ¿no? Pero es otra figura, o sea, es un tipo entrado, es una máquina de trabajo también, hay que reconocerle, maquiavélico y todo lo que quieras, pero... Darimero. Sí, o sea, comunicador al máximo, un encantador de serpientes, pero yo le pongo a esta la figura del vicepresidente, a él le faltan esos arrestos, o sea, no los de Correa, pero es como demasiado pasivo para el momento que requiere políticamente este país, o sea, ¿qué es lo que quiere desde mi percepción? Gente que decida, que vaya más allá, hay temas que hay que definir, hay decisiones que hay que tomar, porque uno de los vacíos del actual presidente es esa tibieza, ¿no es cierto? Estoy bien con todo el mundo, no quiero pelearme con nadie, no tomo decisiones. No me hago amigos y no quiero abrirse frentes, o sea, eso tampoco, tú necesitas un presidente que tome decisiones y que se las juegue. Y que sepa con quién pelear y para qué. Así es, y que sepa dar peleas específicas que sean de beneficio para el país, no veo así a Otto. No le ves arrestos a Otto, le ves arrestos a Correa, no arrestos, sino arrestos, quiero decir, la posibilidad de que este juicio de casos sobornos lo deje fuera de la papeleta que tanto complica el correísmo. Todos los muertos que yo he matado están vivos. Correa está vivo, completamente vivo políticamente, no podemos desde una perspectiva, a ver, sabemos, yo particularmente creo que él le hizo mucho daño, pero también hizo cosas positivas. Hay gente que aprecia esas cosas. Yo particularmente creo que en la política Rafael Correa puede volver porque no olvidemos que la justicia está muy politizada, o sea, estructuralmente la justicia está politizada y basta con que los jueces, no te olvides que se viene un proceso ya de cambio en la corte, van a cambiar a la corte y hay actores que juegan para el correísmo, siguen jugando para el correísmo. En el consejo de la judicatura. En el consejo de la judicatura, así es. Que calculan mucho y que saben hacia dónde van, también se van a elegir 400 fiscales, es decir, la estructura de la justicia va a cambiar y esos jueces van a jugar también un partido político, van a calcular, o sea, yo no descartaría el hecho de que... Pero su... Imagínate que las cosas salen como la señora fiscal Diana Salazar quieren que salga, que es una sentencia condenatoria y ejecutoreada en firme contra Rafael Correa antes del proceso electoral. ¿Qué tanto complica que la foto de Correa esté en la papeleta o que no esté? Me explico mejor. Sigue siendo un gran elector aún sin estar en la papeleta. Sigue teniendo la capacidad de decir vayan por él. Por supuesto. Yo creo que más allá de cualquier cosa él sigue siendo el principal actor político de este país estando fuera. Sí, sí, por Twitter. Por Twitter, imagínense. Impresionante. O sea, pero más allá de que uno sin tomar esto de una manera personal, sino a la distancia... no hablo de que sea algo negativo o positivo. Sí, 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 exacto. Tienen la capacidad. Es una máquina, hermano, es una máquina política de generar cosas. Seguimos hablando de él. Es la evidencia. Y él sigue siendo... Se han hecho encuestas. El movimiento correalista tiene entre el 20 y el 25% del respaldo. Eso se va a capitalizar. Es decir, ellos van a ser con o sin correa un actor importante en el próximo proceso electoral. Jaime Nevot. Decía un colega nuestro, Carlos Vera, Jaime Nevot va a tener la gran decisión. Ya sea porque vaya o porque no vaya. ¿Lo ves así? Yo creo que eso está un poco sobredimensionado porque, a ver, o sea, también esta incertidumbre, esta indecisión no es una buena señal. O sea, no es una buena señal porque es como que no sé a qué finalmente juegan en esos cálculos. ¿No es cierto? Jaime Nevot sabe que es muy débil aquí en Quito y creo que no ha logrado revertir eso en la sierra. Y por eso es la duda. Porque él sabe que Guayaquil, digamos, es una potencia del Partido Social Cristiano, pero no ha tenido la estrategia sostenida como para poder proyectarse como una fuerza nacional. No lo ha logrado. Entonces, me parece que estas dudas de sí de no es como la evidencia de una debilidad muy fuerte que tiene el Partido Social Cristiano en el resto del país, en plazas que son todavía inciertas, no han logrado tejer una buena estrategia de alianzas, digamos. ¿No es cierto? Entonces, es como que no le veo, le veo muy débil todavía a Nevot, incierto, y el otro factor de Guillermo Lazo que también ya se lanzó, sabemos que él va a ser candidato, están mordiendo el mismo pastel. ¿Lazo puede ir? O sea, ¿tiene posibilidades? Es incierto, yo creo que le están haciendo el juego a un tercer actor. O sea, si es que... ¿Están preparando el terreno para... Nevot, si es que también se lanza Lazo, Jaime Nevot Lazo, ellos se van a repartir un poco Guayaquil, ahí también el correísmo va a sacar su... Manaví es importante el correísmo. Sí, Manaví es indiscutible, no importa. Y no hay que olvidar el papel de la Conay, movimientos de izquierda extrema, ambientalistas, tampoco, o sea, no es solamente el movimiento indígena, ese también es otro factor. Se acabó aquí las elecciones del vis-a-vis, se acabó aquí las elecciones totalmente polarizadas entre dos candidatos donde había otros 17 que no pintaban nada más que el 1%. Así es, necesitas tener una estrategia de alianzas, al ver, no hay aliados imposibles en política, por eso es que yo tampoco descarto la posibilidad de que vayan, puedan ir en una alianza la Conay con el correísmo, no descarto esa posibilidad, o sea, en función de que ellos van, además tienen, como te digo, por sí solas la Conay y ya va a tener una buena representatividad. Bueno, las encuestas hablan del 18, el 22%, dependiendo de la casa encuestadora que mire. Entonces, tú dices, primer actor político hasta este momento de lo que se ve aglutinador, correísmo, 25%, los socialistianos, la Conaye, Lazo, no sé, creo que está más atrás, ¿me entiendes? Es como, ese es el panorama que nos pinta y sobre eso es que vamos a tener que tomar decisiones, entonces, es todavía muy incierto saber qué va a pasar a un año de las elecciones. Está de espanto lo que pasa. Arturo Torres, se nos acaba el tiempo. ¿A dónde tiene que mirar la prensa este año? A ver, la prensa tiene que mirar hacia la comunidad, hacia la sociedad, o sea, acercarse más a la gente, acercarnos más a nuevas audiencias, que creo que es importante entender que uno de los mayores problemas de este país es que la prensa siempre ha mirado hacia arriba, ha puesto el espejo en el poder y también hacia actores que han sido, que han estado a ese nivel, no se ha acercado a los jóvenes, ¿no es cierto? No se ha acercado a las audiencias que van a ser los que tomen decisiones y los que finalmente logren sacarnos del subdesarrollo en el que todavía estamos. Creo que la prensa tiene esos retos con la transición que estamos viviendo hacia los medios digitales, o sea, creo que los periodistas que no seamos capaces de ver que hay un cambio cultural, filosófico, económico, social con internet y con lo que está pasando en redes se quedan marginados en medio de este cambio, por eso es que me parece que todos los emprendimientos nuevos periodísticos que se hacen como el de ustedes, como el de los otros medios que sorteando dificultades de recursos solamente con voluntad al inicio, o sea, emprendiendo, 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 ahí está el norte. O sea, el norte es el emprendimiento, pero, o sea, yendo más allá y que la gente sepa que tú les estás dando voz y que estás tratando de comunicarte y tener una conversación con estas nuevas audiencias, o sea, no podemos, yo creo que no hay temas serios, sino que son maltratados, o sea, a veces no, la narrativa, no nos atrevemos más, los periodistas, nos daquilosamos, entonces no vamos más allá. Creo que es el reto de reinventarnos todo el tiempo y de entender con humildad este proceso, porque pensar que estamos en un pedestal ya, o sea, para mí se acabó, los medios ya no existen, Anderson, con internet los medios no existen, esa es la realidad, ya dejamos de ser mediadores, la gente accede directamente a sus contenidos o genera sus propios contenidos, entonces filosóficamente si no entendemos que no podemos ser ya mediadores, sino que tenemos que ser algo más, vamos a morir como emprendimientos, aquí en el país al menos, y por eso es que tú ves la reinvención a nivel de New York Times, Washington Post, los grandes medios saben que le apuestan a eso, entonces es muy interesante lo que está pasando con la prensa. Arturo Torres, me quedo con eso, siempre es un gusto conversar contigo, siempre es un gusto que nos acompañe y terminamos esta mañana con mi conclusión, esto es el punto final. Lo bueno se reconoce y hay que reconocer que el acercamiento entre el gobierno del Ecuador y el gobierno de Estados Unidos, la presencia de la visita del Estado ecuatoriano a la Casa Blanca 17 años después es motivo de celebración y motivo de aplausos, no solamente para el presidente Lenín Moreno que ha dado un giro en las relaciones binacionales y que ha permitido que el Ecuador vuelva a su mejor momento con una visita vicepresidencial al Ecuador, con una visita presidencial a Estados Unidos, con la posibilidad de un acuerdo comercial, no solamente por el canciller que ha refrescado la forma de hacer diplomacia de este país, poniéndonos más cerca de los aliados y más lejos de los problemas, sino también, y hay que darle un reconocimiento especial, no la conozco, pero he visto su trabajo a la señora Ivonne Baki, nueva embajadora del Ecuador ante Washington, lograr lo que ha logrado por el motivo que sea, lograr lo que ha logrado en esta coyuntura, con un presidente que salía del impeachment, con un presidente que está pensando en la campaña electoral, tanto así que se pasa la mitad del discurso hablando de Bernie Sanders, lograr una cita con esta velocidad, con esta importancia y con estos resultados, porque además se han firmado cuatro acuerdos con la visita de ayer, la señora Ivonne Baki pasa la historia de la diplomacia como una persona capaz de ejecutar las cosas que se propone, ojalá y sus modos de hacer las cosas sean replicados en muchas otras partes de la diplomacia ecuatoriana que en algunas parece más dormida que despierta, le inyecta oxígeno a un gobierno que pensábamos ya sin capital político, sin capacidad para enamorar a los ecuatorianos con una nueva ilusión y qué más bonita ilusión que la que ha tenido este país hace ya 20 años de tener un acuerdo con el que debería tenerlo de cajón, su principal socio comercial. Ojalá, y estos sean los comentarios y las noticias que tengamos que comentar todos los días, noticias buenas para el Ecuador, aquí nos vemos mañana, otro tema, otro entrevistado, mismo entrevistador.